...de petróleo más grandes del mundo. Pero... esto es la planta térmica. ¿Semi chincuarete? Ahí está, ahí está. Falta poco. Para vos, Lucho. Para Lucho, con amor, desde Venezuela. Con música de fondo. Ahí está. La refinería más grande del mundo. La refinería más grande del mundo. No hay mucha... No hay mucha refinería. No hay mucha refinería. Ahí viene, ahí viene. Refinería. No hay mucha refinería. No hay mucha refinería. No hay mucha refinería. Bueno... ¡Wow! ¿Qué te pareció la refinería? ¡Mmm! ¡Mmm!